Chupa Hortica Haruskah aku menerimanku Sedangkan hatimu tak mencintai ku Aku merasakan di malam pertama Kau begitu di ini Seakan kau punya cinta Aku pun merasa Batimu tersuksa Bukanlah hatimu Bukanlah untukku Hapuskanlah air matamu Pertawinan ini Bukan kesedaiku Drog? Untuk apatiku yang ilang Tanpa kemesraan Bagaikan boneka Apa arti perpalinanku Kalau di hatimu Atau orang lain Lebih baik kita berpisah Daripada harus penderita Hapuskanlah air matamu Terkawinan ini Bukan kemesraan ini y 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